Y eso se repite en algunas otras clínicas de salud mental, ¿está bien dicho así? Sí, 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 sí. No en esas condiciones, pero están ahí bordeando. Sí, igualmente, a ver, porque ha habido como cierta adecuación al espíritu y a la letra de la ley, pero hay siempre ahí, por eso el Estado provincial tiene que mirar, porque tiene la obligación de mirar y decir, no, esto así no. Tiene todo un montón de dispositivos, hay áreas, o sea, es así, porque si los privados hacen lo que, dicho mal y pronto, lo que se les canta, es porque alguien lo permite y ese alguien tiene nombres y apellidos, digamos, Ministerio, Ministro, Ministra de Salud, PEBE, el de Desarrollo Social, donde hubo todo lo que pasó, digamos, respecto al robo de programas para gente que lo necesitaba. El desarrollo social es tremendo, es le robaron a los que menos tienen. Sí, 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 sí. O sea, toda la... Y para, en esto, junto a esas dos cosas, le robaron a los que menos tienen, y por el otro lado, para acceder a un recurso de ese ministerio, te piden informes y cien hojas de, digamos, de requisitos, ¿no? Entonces es también, ¿no? Todo muy paradójico. Con una intencionalidad, obvio, digamos. Sí, 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 es una máquina aceitadísima de saqueo, digamos, por donde lo mire. Ahora hablamos de salud mental, también está con olor a cloaca ahí. ¿Y qué es la ley de salud mental? ¿Qué podemos rescatar de esa ley? Porque hay una ley tan importante que se da en el marco de un gobierno tan chorro. Bueno, digamos, ¿cómo pueden tener esa tecnología para diseñar? ¿Dónde sacan esa proteína para hacer una estructura tan bifronte? Tener, no sé, la 2302 y a la vez tener miradas súper retrógradas con una ley de avanzada. O tener la ley de salud mental, que si nos contás algunos rasgos, y tener estas estructuras donde licúan, guita, millones y millones de pesos. Sí. Mirá, en cuanto, vos nombraste la 2302, bueno, yo nombraba la ley de salud mental, que es a nivel nacional y que provincia adhirió, es decir, la debe cumplir. Tanto como la 2302, también la ley de salud mental y otras leyes, para nosotros son herramientas de lucha, ¿no? Porque en esto, bueno, ¿quién sos vos para decir tal cosa? No, no lo digo yo, lo dice la ley, ¿no? Pero después es a pelearla en el día a día. Hace un rato dije, bueno, la ley nacional tiene ya 13 años, va a cumplir ahora en diciembre del 2023. Y fue producto de mucha, digamos, mucho intercambio, mucho también debate respecto a qué debía contener. Si vos me preguntás, bueno, ahora qué podemos, digamos, rescatar o poner así como en el tapete de la ley, es plantear esto, ¿no? Como la salud mental como un proceso determinado por diferentes factores, digamos, ambientales, sociales, políticos, económicos, y en las cuales no se tiene que ir desterrando como las prácticas más, que cuando se requieren tiene que haber, pero las prácticas más de encierro, ¿no? En esto que venimos hablando durante todo el diálogo. Y debiera haber... El manicomio. El manicomio. Lo que nosotros... Sí, que caiga el manicomio como pared y que caiga el manicomio de la cabeza de cada uno y cada uno. Acá en Neuquén Capital, que es una ciudad grande, en otros lugares se da, pero me parece que hay más posibilidades de contención, de no tan expulsivo. Hay situaciones de personas que viven en la calle que va deteriorando su salud y la salida rápida es que lo encierren. O sea, que no lo vean. Yo no lo quiero ver, no lo quiero escuchar, no quiero... Con una persona. Esas ideas siguen estando. Y eso también es una permanente lucha y un permanente... Bueno, pero a vos te gustaría que te pasara lo mismo, digamos que sea la única salida esa. Y que el encierro no es terapéutico. El encierro no es terapéutico, no tiene la idea de mejorar. Esto no quiere decir que en los hospitales, porque estamos hablando acá de Neuquén, no se interna en personas, pero de esa internación debiera ser muy breve, con todos los recursos necesarios y que después, en la salida del hospital, tenga todo lo que sea necesario para su vida. Si yo hoy tengo un chico en una escuela con un brote psicótico y lo llevo al hospital, ¿están los recursos como para atenderlo? ¿O van a hacer lo que pueden ahí las trabajadoras, los trabajadores y después...? Van a hacer lo que pueden. Lo van a hacer bien. Y van a intentar que se atienda en esa situación que mencionás como más de urgencia, más de crisis, y que después tenga lo que se requiere. Entonces van a hablar a un centro de salud, van a hablar a la escuela, van a estar con la familia, van a ver si se necesita, digamos, un apoyo para esa familia, y van a tratar de dilucidar qué pasa con ese niño o esa niña. Pero no puede ser todo tan artesanal, ¿no? Porque, digamos, esto me estás hablando acá en Neuquén, ahora qué pasa con esa situación en Cutralcó. Claro, en Añelo. Claro, Añelo, digamos, ahí con todo lo que implica. Entonces... No, hablo de lugares así de... Sí, 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 Añelo, Cutralcó, Rincón. Digamos, la sociedad, así la cual formamos parte, está dando muchos más indicios de problemáticas que de alternativas para esas problemáticas, ¿no? El hambre es una problemática social y política. O sea, lo que está pasando en los jardines de infantes, las cuestiones de los femicidios. Entonces, todas esas problemáticas que son muy grosas, muy pesadas, debieran tener abordajes tempranos y cuando se llega a la situación, bueno, debieran tratar de asistirse para tener salidas saludables, ¿no? Pero saludables desde lo político, desde lo social. Antes había un dicho, no estás encerrado en el Borda, por loco, sino por pobre. Bueno, los manicomios tienen ese origen, digamos. Todo lo raro, los inmigrantes que venían con ideas raras, dale que va, digamos, ¿no? Estaba pensando en las familias que empiezan a aparecer, por ejemplo, estamos grabando acá en el centro de Neuquén, la zona de bancos, que empiezan a aparecer durmiendo en los cajeros. Y se va sumando ya a esa postal de las mañanas en la ciudad, símbolo del extractivismo, ¿no? Que está la capital de Vaca Muerta. Y pensaba que, bueno, ese es el abismo en el que estamos caminando o estamos sumergiéndonos, no sé, hace por lo menos 10 años, porque hace poco se cumplieron 10 años del acuerdo. Claro, sí, 10 años ya. ¿De qué podemos hablar cuando hablamos de salud mental en estas condiciones? Entonces, te tiro ahí una re grosa para... Ahora manejate. Porque pienso mucho en la falopa, en el oeste de Neuquén, todos los merenderos donde nosotros laburamos nos dicen que cada vez consumen nenes más chiquitos, se consume porquería muy barata, le revienta la cabeza, ya no sabemos cómo pararlo. Aparece ahora las aplicaciones de apuestas, que es gravísimo, y que también otra sombra que se mete en la habitación y miran todos para otro lado, porque deja mucha guita, y entonces los sitios web se financian de esas aplicaciones, y el Mundial lo disparó, porque ese es un efecto colateral que dio el Mundial. Entonces, digo, ¿qué hablamos de salud mental en estas condiciones? Y ahí estamos, con todo esto que me decís, estamos hablando como de una sociedad estallada, de fragmentación, de lazos rotos, lazos en términos de red, de comunicación, de un vecino, una vecina, de alguien que te ayude, de problemáticas cada vez más complejas y que tienen todos estos, digamos, ingredientes. Y todo lo que es institucional se tiene que adecuar para trabajar con eso, es así. Si se espera a que esas problemáticas se adecúen para llegar a las instituciones, estamos perdidos, estamos perdidas, porque se requiere intervenciones tempranas o de asistencia ya, digamos, cuando ya está instalado un daño. Entonces, nosotros pensamos que las instituciones están estalladas ya, entonces es como también difícil ahí de las respuestas, ¿no? Y por el otro lado también pensar en cómo se va algo reconstruyendo con lo que hay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!